Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes, la mesa redonda da continuidad hoy a la que tuvo lugar ayer donde se adelantó cómo va a transcurrir el verano en nuestro país desde la punta de Maicía hasta el cabo de San Antonio, actividades previstas en medio de la situación compleja que vive el país, sin embargo, se ha trabajado duramente creando comisiones a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional para que toda la nación pueda disfrutar este sofocante verano de la mejor manera posible. Y vamos a acercarnos un poquito a lo que tiene preparado la capital, que decía tiene el mayor desafío realmente porque ¿qué niño no sueña que sus vacaciones sean en La Habana? Hoy tenemos muchas limitaciones para el transporte, se busca que en todas las localidades haya opciones, pero La Habana siempre va a tener un poquito más de desafíos en ese sentido. Vamos a ver qué nos cuenta Canal Habana. El malecón habanero vuelve a ser epicentro de las actividades del verano este 2023. Las tardes o noches en este emblemático espacio marítimo cuentan con ofertas variadas que alegran a los capitalinos. Algunos vienen cada fin de semana desde el inicio oficial de la etapa estival el pasado 3 de junio. La gastronomía ocupa un papel protagónico entre las opciones presentes y desde distintos puntos de la ciudad, muchos llegan para degustar comida criolla junto al mar. Comida bastante y cerveza, está calentona pero bueno, se va enfriando. ¿Y cómo están los precios? Están bastantes aquí. ¿La está pasando bien? Bien, bien, gracias. ¿Recomiendan a la gente que venga aquí a este punto? Claro, claro. Diversas formas de gestión tanto estatal como privada convergen para hacer más grata y variada la velada. Así, desde la punta hasta la piragua se puede disfrutar de alimentos ligeros, platos típicos o confituras y bebidas. Los espacios del Club 500 también abren para el público con música popular bailable y de otros géneros, en estrecha alianza entre las direcciones provinciales y municipales de cultura, con proyectos como el liderado por Jorge Luis Robaina, conocido como Jorgito Caramba. Tenemos la suerte, la dicha enorme de arrancar este preámbulo de la jornada estival del verano en Cuba, justamente con nuestro evento aquí en el Club 500, que es un enclave genial para este tipo de fiestas, para este tipo de actividades, sobre todo para hacer cofradías, a unar los artistas de todos los géneros musicales cubanos, que yo creo que es importante hacer ese tipo de cofradías, sobre todo para poder exportar nuestra música cubana. Los habaneros agradecen las ofertas disponibles y piden se mantengan durante todo el verano con la calidad requerida. Venimos a ver a los cantantes de J. Barrio, el Dodo Iris, Buenafé, que es icónico para los jóvenes cubanos, vinimos a verlos. ¿Y qué te parecen las ofertas que se están dando por el verano? Tienen precios asequibles, se puede venir. Están buenísimas, están bastante buenas. Estamos buenas, muy tranquilas y nada, feliz aquí. Todo está muy asequible, más o menos. La música muy buena, ahora está el Dodo Iris. Y estamos locos por ver a Buenafé. ¿Y cómo la estás pasando tú? ¿Cómo la estás pasando tú aquí en el club? Desconectando, mi hermano. ¿Te parece que están buenas las ofertas del verano aquí en La Habana? Sí, claro. Malecón con Amor incluye presentaciones de proyectos socioculturales comunitarios que agrupan a personas de todas las edades en torno a uno de los espacios más míticos de la capital. Y tenemos a lo largo de nuestro malecón desde que abarca los municipios Centro Habana, Habana Vieja y Plaza. Plaza, de manera natural, tiene este espacio donde estamos hoy, La Piragua. Tiene IG, la Plaza Electrónica. Es un espacio que los jóvenes disfrutan mucho y agradecen mucho. Y el Club 500, que ahora este fin de semana estamos con las actividades del Festival Un Puente hacia La Habana, ya va a ser un espacio habitual de actividades con los jóvenes. Vamos a tener fiestas populares en los barrios. No va a haber un carnaval central, sino va a haber festejos populares. Ya está el comité organizador en función de esas actividades. Van a salir las comparsas en sus comunidades, donde ellos salieron, sus orígenes son esos. Y bueno, vamos a terminar nuestro verano con el cierre por todo lo alto, como es normal, que no va a ser propiamente el 27 de agosto, sino va a ser el 3 de septiembre. Todo pensado en el sano disfrute y el merecido esparcimiento de los habaneros. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián para La Mesa Redonda.